El día de hoy, en la sesión extraordinaria 16, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó aprobar el uso de la vacuna contra COVID-19 de la empresa AstraZeneca para ser utilizada en el país. La vacuna va a ser utilizada en población mayor de 18 años, sin importar el género de la persona. Sin embargo, importante mencionar que esta vacuna está contraindicada en mujeres que se encuentren en periodo de lactancia materna o en embarazadas. El esquema de aplicación de la vacuna es en dos dosis, la primera dosis al día cero, la segunda dosis a las 12 semanas. La Comisión también acordó que el grupo 2 siga vacunándose con la vacuna de Pfizer, sobre todo porque tiene un esquema de aplicación mucho más corto, con un intervalo de dosis de 3 semanas, lo que va a permitir acelerar la vacunación de este grupo que tiene más riesgo de enfermar o morir. Finalmente, la Comisión acordó que las personas que están aplicando las vacunas le informen a los vacunados cuál vacuna están recibiendo, esto con el fin de que estén enterados de cuál es. Sin embargo, no es posible que la persona escoja con cuál vacuna vaya a vacunarse, sobre todo porque no hay disponibilidad de mucha vacuna en el país.